El guay, mira el guay El guay, mira el guay Deja si te parece que esta borracha Nooo, no se de mal Esta la pestaña que esta Y cuando sacan la pestaña que es algo asi Mira 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 A mi tiene una troja de este color Si me tiene troja de este sol No lo sé No lo sé Ahora Y ayúdame con el carro Ni idea Ah si, si No, pero esto es una representante Están dos de carro Están representando todos los días Me deja ciega Si o parecido Si 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 Si